Hola a todos, en este vídeo os presento Wits Dice, una batalla de hechiceros que saldrá dentro de poco en Kickstarter. Empezaremos por enseñaros lo que cada aprendiz encontrará en su hoja de aprendizaje. Nombre del aprendiz. Cada jugador anotará aquí su nombre o el inventado para la ocasión. Daños. Al principio de la partida, cada jugador asignará valores a los círculos de la siguiente manera. Dos círculos de valor 1, dos círculos de valor 2 y un círculo de valor 3. Cubos. Al inicio de la partida, cada jugador asignará a cada cubo un número del 1 al 6 sin que éste se repita. Las casillas se tacharán al obtener el número que le hemos asignado, pero siempre deberemos seguir el orden tanto de las casillas como de las líneas. Casillas de conjuro. Cada vez que se completa una línea, se dispararán los daños de su conjuro contra el jugador objetivo. Cuando todas las casillas de un tipo de conjuro estén tachadas, se dispararán los daños de su conjuro cuando los dados nos proporcionen el número correspondiente. Estas acciones pueden ocurrir en el turno de cualquier jugador. Escudo defensivo. Al principio de la partida, cada jugador tendrá tres escudos activos y uno inactivo. Se puede usar uno de ellos para intentar absorber los daños de un ataque mágico y o un ataque de criatura. Por cada uno de los tipos de ataques, tendrás que tachar el escudo elegido y tirar un dado. Si el resultado es uno de los dos números del escudo, no sufrirás daños de ese ataque. Criaturas. Al inicio de la partida, cada jugador recibirá al azar una carta de criatura de cada nivel que no podrá revelar a los otros jugadores. Una vez se complete la línea de la criatura de nivel 1, se invocará a la criatura haciendo los daños correspondientes y se disparará su efecto. Se seguirá el mismo proceso con la criatura de nivel 2. Cuando todas las casillas de criatura estén tachadas, harás los daños acumulados de las dos criaturas y dispararás sus dos efectos por cada resultado correspondiente en los dados seleccionados. Libro de hechizos. Al principio de la partida, se repartirán hechizos al azar a todos los jugadores y se colocarán boca abajo aquí sin ser vistos. Para activar el primer hechizo disponible, el jugador deberá obtener una escala de tres números. Esto lo hará en vez de tachar las casillas de conjuro o criatura. El jugador seleccionará un resultado de un dado y los otros jugadores lo tacharán de sus hojas de aprendiz. El hechizo se colocará boca arriba y podrá ser usado durante cualquiera de sus otros turnos. Una vez usado, volverá boca abajo sobre la pila de hechizos del jugador. Se pueden tener los dos hechizos activados al mismo tiempo. Experiencia. Al comienzo de la partida, los aprendices están en el nivel 0. Para subir de nivel, el jugador tendrá que obtener, al tirar los dados, dos números iguales y en vez de tachar las casillas de hechizo o de criatura, tachará el nivel siguiente. El efecto adquirido estará disponible a partir del turno próximo. Los efectos son los siguientes. Nivel 1. Un relanzamiento de un dado. Nivel 2. Un dado extra. Nivel 3. Un escudo defensivo suplementario. Se anotarán en uno de los escudos vacíos dos valores distintos. Nivel 4. Un relanzamiento suplementario de un dado. Nivel 5. Un dado extra y un relanzamiento suplementario de un dado. Rondas. Aquí se tacharán las rondas. Resistencia. Aquí se tachan los daños recibidos. Cuando todas las casillas correspondientes al número de jugadores en la partida estén tachadas, vuestro aprendiz será eliminado de la partida. Objetivo. El primer jugador en eliminar a uno de los otros aprendices antes del final de la ronda 12 ganará la partida. Si las 12 rondas se terminan antes que haya un eliminado, ganará el aprendiz que tenga más resistencia. Rondas. Se hace un sorteo para ver quién iniciará la partida. Durante una ronda deben jugar todos los aprendices en su turno, siguiendo los pasos siguientes. 1. Marcar la ronda que se juega. 2. Lanzar los dados. Al principio de la partida son 3. 3. Elegir los dados que se tacharán de la hoja de aprendiz, restándole uno de ellos al número de dados con el que se esté jugando en ese momento. 4. El dado que quede será tachado por los demás aprendices. 5. Se pueden jugar efectos de cartas si es posible. 6. También se puede atacar a un aprendiz objetivo. 7. El aprendiz atacado puede intentar usar un escudo defensivo. 8. Los demás aprendices marcarán el resultado del dado elegido en el paso 4. 9. Final del turno. 10. Turno del siguiente jugador. Modo en solitario. Para jugar en solitario tienes que llenar tu hoja de aprendiz y la de Zular, dice Esther. La administración de los dados de Zular ya está definida de la siguiente manera. Zular siempre comienza la partida. Zular no sube de experiencia como un jugador, sino según las rondas jugadas. Zular solo marcará los resultados de sus dados específicos. Zular usa obligatoriamente uno de sus escudos defensivos cuando reciba dos o más daños de un ataque. Zular activa automáticamente una de sus páginas del libro de hechizos si obtiene números correlativos y juega el efecto en el mismo turno. Zular no puede usar los resultados del dado blanco. Cuando Zular sube a su experiencia máxima ganará más un daño en todos sus conjuros. Objetivo en solitario. Si no derrotas a Zular de Zester perderás el juego. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así no olvidéis darle a me gusta y si estáis interesados también podéis entrar en la página de Kickstarter para obtener más información sobre este proyecto pinchando en el enlace que encontraréis en la descripción del vídeo. Buen juego a todos y hasta muy pronto.